La unidad médica a través de un comunicado llamó al pueblo nicaragüense a iniciar con urgencia una cuarentena nacional de forma voluntaria, esto con el fin de reducir los contagios de transmisión y muerte por el contagio de la pandemia del coronavirus. Dicha cuarentena sugiere al menos permanecer en casa de tres a cuatro semanas, salir solo a realizar compras necesarias una vez a la semana, garantizar el distanciamiento social y realizar el uso efectivo de las mascarillas. La unidad médica también demandó al sector privado el cierre de algunos negocios y establecimientos con el fin de evitar más propagación. Parte del comunicado cita lo siguiente, Nicaragua se encuentra actualmente en la fase de expansión acelerada y transmisión comunitaria, la cual continuará agravándose con mayor pérdida de vidas si de parte de las autoridades correspondientes se continúa negando la situación y no se toma con urgencia medidas de lucha antiepidémicas y a gran escala para intentar contener el avance de la pandemia. Con la autoridad moral, académica y laboral de como médicos nos confiere el hecho de estar en la primera línea de atención en esta dramática crisis sanitaria, las asociaciones médicas de Nicaragua llamamos al pueblo a iniciar con urgencia una cuarentena nacional de forma voluntaria que ayude a reducir el impacto de esta enfermedad con la reducción del contagio, transmisión y muertes entre la población. Demandamos al sector privado a tomar medidas enérgicas ante la propagación del virus y salvaguardar la vida estableciendo acciones que reduzcan el riesgo de expansión y transmisibilidad, no solo con medidas de higiene personal sino con acciones como el cierre temporal de los negocios no esenciales mientras se reduce el número creciente de contagios. Protejamos nuestras vidas, Nicaragua no está sola, finaliza el comunicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.